El colegio privado John Kennedy festejó junto a toda su comunidad educativa el día de nuestra independencia recordando el camino iniciado por la revolución de mayo de 1810 cuando el país proclamó en el congreso de tucumán la existencia de una nación libre e independiente de la corona española en el que se inauguró el largo proceso de unificación nacional dentro de este marco de fiesta participaron alumnos maestros y profesores de educación física de todos los niveles educativos se revivió lo ocurrido aquel 9 de julio de 1816 a través de la dramatización realizada por alumnos de cuarto y quinto grado además de poesías y representaciones infaltables fueron los cantos y danzas folclóricas interpretadas por alumnos y docentes quienes regalaron su gracia y simpatía a todos los presentes el equipo de conducción agradece a todos los que colaboraron en la organización del acto y destaca el interés y el entusiasmo demostrado por sus alumnos en la participación como protagonistas de este acontecimiento y por donde quiera que va